ATV estuvo presente en la carrera de la mujer realizada el pasado 23 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Se llevó a cabo la carrera de la mujer en su sexta versión y con la asistencia de 17.200 mujeres en las categorías infantil, juvenil, plus, máster y élite. Las mujeres corredoras se dieron cita en la pasoleta principal del Parque Metropolitano Simón Bolívar para darle inicio a esta importante carrera, que buscaba promover el deporte y las sanas costumbres, así como el autoexamen para prevenir el cáncer de seno. A ver, la importancia de que nuestras niñas, nuestros niños y nuestras mujeres y también las mujeres adultas es por la prevención en la salud, es porque el deporte construye mejores hábitos, tanto alimenticios como hábitos diarios. Eso es lo importante del deporte en la mujer y en todos los aspectos de la vida. Nosotros como ejemplo estamos acá vinculadas con esta carrera de corazón, a decirles a todas las niñas, jóvenes, mamás, mujeres, que tomen tiempo para ellas, para que hagan actividad física, para que hagan ejercicio, para que tengan una buena alimentación, para que tengan estilos de vida saludable y una vida sana, que es lo que queremos con esta carrera. A ver, invitar a todas las mujeres de Ciudad Bolívar en torno al deporte, a las niñas, que el deporte es una opción de vida. Y es una opción de vida, ¿por qué? Porque eso te da que puedes conocer el mundo, puede ser importante en tu localidad, puede ser importante a nivel del distrito y por qué no llegar a ser vida, aquí está el invito. Y eso te da la opción de tener un incentivo deportivo de por vida, una casa, muchas cosas del deporte y lo han visto en este momento, que le dan casa acá a Rubeca 1, entonces a toda la comunidad de Ciudad Bolívar, un saludo muy especial de la Chechibahena y los invito a hacer deporte, por favor, por ustedes, a hacer actividad física, hagan ejercicio, utilicen los parques, salgan a caminar, a trotar y bueno, que tengan una, yo creo que una buena vida para que se sientan mucho mejor con ustedes mismos. Gracias.